Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los carteles que debemos atravesar en Need for Speed Payback. En total hay 30 carteles y todos están disponibles desde que comenzamos el juego. Al atravesarlos todos conseguiremos el logro o trofeo no obedezcas. El coche que uso para atravesar los carteles es el Koenig Shagregera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedazo de salto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué salto! 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 ¡Qué salto!